Gracias, gracias por estar hoy aquí, por haber venido, gracias a los que están adentro y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000, me dicen que hay afuera. Desde acá los saludo, están bajo la lluvia. Gracias por el gesto de acercarse, gracias por haber venido a la jornada de la juventud. Yo le sugerí al doctor Gasparri, que es el que maneja, que organiza el viaje, si hubiera un lugarcito para encontrarme con ustedes, y en medio día tenía arreglado todo. Así que también le quiero agradecer públicamente al doctor Gasparri esto que ha logrado hoy. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los obispos y los juras. Si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento, esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca. Porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida, que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto. Porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos. Pero también esta eutanasia cultural. No se los deja hablar, no se los deja actuar. Y exclusión de los jóvenes. Porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores. Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. En el pueblo argentino, yo se los pido de corazón a los ancianos, no claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que transmite la justicia, que transmite la historia, que transmite los valores, que transmite la memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no se metan contra los viejos. Déjenlos hablar, escúchenlos y lleven adelante. Pero sepan que en este momento, ustedes, los jóvenes y los ancianos, están condenados al mismo destino, exclusión. No se dejen excluir. ¿Está claro? Por eso creo que tienen que trabajar. Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo. Pero es el único camino seguro, el de la cruz. El de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana. Pero, por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces, hagan lío. Cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes. No se dejen excluir. Y que no excluyan a los ancianos. Segundo, Y no licúen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas, que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción. Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón. Bueno, y les agradezco ya esta cercanía. Me da pena que estén enjaulados. Pero les digo una cosa. Yo por momentos siento... Qué feo que se están enjaulados. Se los confieso de corazón. Pero, esperemos. Los comprendo. Y me hubiera gustado estar más cerca de ustedes, pero comprendo que por razón de orden no se puede. Gracias por acercarse. Gracias por rezar por mí. Se los pido de corazón. Necesito. Necesito de la oración de ustedes. Necesito mucho. Gracias por eso. Y bueno, les voy a dar la bendición y después vamos a bendecir la imagen de la Virgen que va a recorrer toda la República. Y la Cruz de San Francisco. Que van a recorrer misionaramente. Pero no se olviden. Hagan lío. Cuiden los dos extremos de la vida, los dos extremos de la historia de los pueblos, que son los ancianos y los jóvenes. Y no licúen la fe. Y ahora vamos a rezar para bendecir la imagen de la Virgen y darle después la bendición a ustedes. Nos ponemos de pie para la bendición. Pero antes, quiero agradecer